muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os vengo a traer un jueguecito para los amantes de los pokémon de coleccionar bichos y demás es un jueguecito que sale esta semana en steam en principio va a salir por ahora en steam quieren ponerlo también en consola pero ahora mismo está en steam o cuando salga esta semana estará en steam y estará en early access vale en acceso temprano más o menos algo parecido a como salió tenten la única diferencia es que esto es un auto battle vale os lo voy a explicar vamos a ver el tutorial y os voy a enseñar en el juego básicamente mi finalidad va a ser en este juego va a ser intentar conseguir todos los cadomones vale o pokemon o como lo queráis llamar en este caso no se puede llamar pokemon no vale ser que nintendo venga al canal y me fune así que vamos a ver el vamos a ver el tutorial vale juego visualización pantalla completa está bien lo dejamos así juego inglés español por favor vale que ya que ya estaba en español mira que haya jugado y he probado cosas vale vamos a ver el tutorial el juego la verdad que es relativamente interesante quiero que lo veáis conmigo vale es un rock league de pokemon con auto battle te explota la cabeza ya os digo estará en acceso anticipado esta semana esta semana creo que mañana ya no recuerdo exactamente el día pero me juraría que es el 25 vale te doy la bienvenida al mundo cadomon soy el profesor no el p pero la gente me llama profesor p como investigador estoy aquí para guiarte a través de tus aventuras este mundo está repleto de misteriosas criaturas llamadas cadomon ahora hay tres tipos como en los pokemon los cadomon nos rodean por todas partes viven divertidas aventuras por su cuenta le gusta acompañar a quienes demuestran fortaleza así que si quieres conocer a todos los cadomon deberás prepararte para luchar para ayudar con mi investigación he cogido tres cadomon raros el ojafé es un cadomon de hierba no es muy fuerte por sí mismo pero se le da muy bien ayudar a los aliados al comienzo de la batalla vale yo elegí el de fuego vale os lo adelanto el monjo es un cadomon de fuego el monjo es un luchador agresivo capaz de responder rápidamente a las ataques del oponente el geligebro es un cadomon de agua el cadomon es fuerte defensivamente capaz de proteger a sí mismo y a sus aliados puedes elegir uno para que te ayude y luche a tu lado puedes controlar qué tipo de pokemon perdón si llamo pokemon vale cadomones pero es la notumbre que tipo de cadomon tienes en tu equipo usando este práctico indicador arriba vale si tienes dos o dos cadomon del mismo tipo desbloquearás habilidades especiales llamadas sinergias vale hay sinergias también eso no lo había visto yo vale voy a cojo defensa tío voy a coger voy a coger el ojafé seleccionamos abajo vale vale a lo largo de tus aventuras viajarás por todo el mundo a través de las zonas llamadas regiones no hay dos regiones igual y cada una de ellas llena de nuevos cadamón por descubrir al comienzo en una aventura verás a la izquierda la lista de cadamón disponible en esta región si veis yo ya esto los he conocido vale al principio puede parecer corta pero si encuentro cadamón nuevo en la lista irá creciendo al situar el curso sobre una nueva zona podrás ver qué tipo de cadamón se encuentran allí para comenzar tu aventura haz clic en el área de la parte inferior del mapa aquí abajo vale relámpago aire y así pinchamos es que ahora mismo con la con el tutorial aquí no veis los tipos vale pero si pinchamos aquí a la izquierda van cambiando los tipos de cadamones que nos vamos a encontrar vamos a ver físico vale por ejemplo porque quiero ir aquí enhorabuena has comenzado tu primera batalla en las batallas te enfrentarás al equipo de cadamón salvaje si vences obtendrás recompensas y oportunidades que los cadamón salvajes se sumen a tu aventura perfecto si pierdes la moral de tu equipo se verá afectada cuando la moral de tu equipo llega a cero tu aventura terminará es un rock league vale totalmente para ayudarte te dejaré uno de mis ayudantes nolpe los nolpes suenan de luchadores pero son de gran ayuda cuando hacen falta en las batallas el orden de tu equipo es muy importante algunos caramón son más aptos para atrás al principio de la fila para que puedan proteger a tu aliado otros pueden tener habilidades que te hagan estar más atrás para que pueda dar apoyo a la retaguardia en este caso yo entiendo que estaría atrás para reorganizar el orden de tu fila puede coger y arrastrar las unidades haciendo clic sobre ellas cada cadamón es diferente y estadísticas y habilidades únicas para ayudarte en la batalla en la parte superior de yucarta encontrarás sus estadísticas principales salud, ataque y velocidad en la parte superior izquierda encontrarás la tipología los cadamón pueden ser de hasta tres tipos a la vez un cadamón infringirá daño adicional si tu tipología es fuerte respecto a la tipología de los demás para saber qué tipologías son fuertes respecto a otras arriba a la derecha puedes acceder a una práctica tabla todos los cadamón tienen una habilidad pasiva propia estas habilidades pueden activarse de forma diferente para ayudar a cambiar las tornas de una batalla asegúrate de leer sus descripciones para saber cómo activar la habilidad pasiva de los cadamón algunos cadamón también cuentan con aumentos clave que aseguran habilidades adicionales pero ojo que no todos los cadamón tienen estas características el ataque es amarillo es el super ataque de este cadamón estos ataques poderosos se activan cuando el cadamón ha acumulado cargas suficiente durante una batalla pero de momento no te preocupes pronto te lo mostramos en acción para volver a acción vuelve al botón cerrar para empezar una batalla dejamos pulsado el botón la batalla ha empezado cuenta con mi apoyo esta es la barra de inferior podrá ver el estado de la batalla vale la barra superior de la salud cuando llega a cero el cadamón se desmaya y sale de la batalla esta barra de abajo es la barra de velocidad donde se llena automáticamente cuando está llena el cadamón realiza un ataque normal infligiendo un daño acorde a sus estadísticas de ataque la mayoría de cadamón ataca a los cadamón que están enfrente de la fila del oponente pero algunos tienen habilidades especiales que le permite golpear al oponente que esté atrás la barra del medio es la carga que se va llenando poco a poco cuando tu cadamón realiza ataques una vez que está llena el cadamón realizará un poderoso super ataque puedes controlar la velocidad de la batalla los botones de arriba vale es un autochef por lo tanto es un auto battle en este caso le damos a play normal vale vamos a ver el ataque normal vamos a verlo lentito para que veáis un poco para esto lo hemos reventado ha ganado ganamos experiencia después de una batalla de todo tus cadamón ganan puntos de experiencia se pueden evolucionar vale cuando cumpla suficiente punto de experiencia algo emocionante pasará aquí puedes ver el resumen del rendimiento de cada cadamón en la batalla puedes ver cuánto daño ha infligido cuánto se lo ha perdido y cuánto se lo ha recuperado o cuánto daño ha infligido vale y ahora después de cada batalla obtendremos recompensas siempre tendrás dos vallas de oro por intercambiarse la tienda por nuevos cadamón o puntos de experiencia siempre podrás incorporar un nuevo cadamón las combinaciones son infinitas así que asegurarte de probar y a los nuevos continuamente y ganar hará que el valor de los indicadores de arriba disminuya en uno cuando llegue a cero tendrás recompensas adicionales cuando el indicador de la izquierda llega a cero conseguirá un objeto adicional los cadamón se puede equipar con objetos para conseguir bonificaciones durante la batalla hay dos tipos de objetos de un solo uso y permanente los primeros se consumen al usarlo los otros no ahora esto esto es un tutorial un poco que algunas partes sobran para los amantes o conocedores de pokémon para los equipos de objetos abrir la batalla de la mochila cuando el indicador de la derecha llega a cero conseguirás un efecto adicional en el campo de batalla ahí está el efecto de campo asegura bonificaciones permanentes que te ayudarán a lo largo de la aventura esta es tu recompensa haciendo clic en ella vale dos de vallas solo me da a elegir este omitir voy a elegir a este sí o sí porque no me queda más narices seleccionamos un objeto comienza a provocar al aliado delante de una vez campana poción de salud y efecto de selección de campo con noqueo aliado los aliados ganan a uno convierte todos los tipos de relámpago en tipo de auxilio al recibir un daño del aliado delante gana dos de fuerza no al noquear reventamos una vez que hayas elegido un efecto de campo quieres el icono de ese que afecta aquí arriba vale podrás comprobar sus efectos de cualquier momento de situación el cursor vale ahora mismo tengo este delante en movimiento enemigo más baja debe atacar a esta unidad vale arrastra una unidad aquí para eliminar el permanente de tu unidad otras unidades ganan 10% como? pero esto que es? por qué? esta parte si que no lo entiendo no es que aquí no puedo hacer nada tío ah combinación de objetos vale y aquí liberar a este vale no no vamos adelante vamos a fuego vale vale ya entiendo ya entiendo que el tutorial entre comillas ha terminado vale vale vamos a darle un poquito más rápido y a este lo vamos a reventar ahora entiendo este es un muerto este no pega vale subimos la experiencia ahora mismo subimos poquito vale reclutamos a un cadamón mareo enemigo provocado bueno voy a coger a este ganamos dos de dinero te doy la bienvenida a un nuevo de nuevo esta es la pantalla podrás preparar tu equipo para la siguiente batalla aquí puedes ver y reorganizar los miembros de tu equipo actual si tu grupo de equipos se llena los cadamón se guardan en una caja puede llegar a la unidad fácilmente de tu equipo a la caja y viceversa arrastrándolo de un icono si tu caja está llena y ya no quiere llevar a la unidad puedes liberarla esto supone que ya no luchará que ya no luchará contigo pero impartirá una servidura al resto de equipo vale claro otorgándoles a todos puntos de experiencias adicionales tus enemigos se guardarán aquí tu objeto perdón se guardará aquí al resto va a estar cadamón para usarlo eso sí los cadamón sólo se pueden llevar un objeto cada vez puedes sustituir el objeto de cadamón que lleves por otro simplemente intercambiándolo pruebas a equipar uno de tus cadamón con el objeto a conseguir en esta pantalla también puedes entrar en la tienda de granchor es un glotón de primera pero dudará en dejarte jugar con tus amigos si no deja de la deliciosa valla de oro arriba a la izquierda puedes ver la valla de oro que tiene vale tengo cuatro vallas y le puedo dar a él oro no puedes comprar nuevos cadamón para añadir a tu grupo o comprar puntos de experiencia adicionales los cadamón que tienes si nada te atrae aquí puedes descajear billetes para reabastecer la tienda vale no tengo billetes podrás obtener billetes lanzándole a la aventura y superando duros enfrentamientos vale qué hago con esto tío puedo claro compro pero hace falta más valla para comprar a éste ganas de perder dinero por tu cadamón de este tipo o este este me vendría de lujo tío vale vamos al lío hasta aquí la información básica espero que haya sido de ayuda me intervendré de cuando en cuando por si hay algo más que te pueda ayudar suerte con todas tus aventuras hay muchos que descubrir en el mundo cadamón crear fuertes lazos con tu cadamón y haz amigos por el camino vale vamos a editar y mejorar tu equipo vale has encontrado tu primera área de descanso venga a tomar un descanso las áreas de descanso pueden parar un momento para realizar cualquier ajuste necesario en tu equipo también puedes elegir una de las recompensas arriba para llevártela a tu viaje puedes darle a un cadamón una bonificación de 30 puntos de experiencia o puedes añadirle una tipología adicional a un cadamón haciéndola así más fuerte frente a determinados oponentes toma la decisión que creas oportunas y regresa vale no sé si darle aire o experiencia venga le voy a dar aire lucha contra la unidad especial no lo tengo yo muy claro tío y esto que es una carta evento misterioso descubre venga voy a ir por aquí porque quiero no voy a ir por aquí voy a ir de chill vale vamos a ver si tenemos suerte y vamos avanzando bueno me ha reventado ya al tanque me lo han reventado pero yo creo que esto ganamos a ver si perfecto mareo y este sube habilidad vale ya esto está hecho estupendo recompensa está muerto vale yo entiendo que ya no aparece eso es lo que no me he quedado mismo claro necesitaría un tanque tío los calamón cotal sufren más depresión de una inflige al enemigo de atrás otorga los aliados hostia quién tiene más vida tío quién tiene más vida te va a tocar tío tanquear loco voy a no voy a gastar nada tío voy a esperar a este compadre venga va hostia es que quiero quiero esto tío quiero el evento misterioso necesitamos reventar rápido a uno para que haga el efecto de bueno pero esta vez te tanqueando que flipas dale 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 que está nueve uno más por ahora creo que vamos relativamente bien está en todo caos este está tres está uno mátalo loco vale ya está hecho ya luego suben la experiencia reclutamos un calamón curación oh que bueno tío este es bueno eh un tanque tipo tanque tipo tanque guau y el cuarquito tío vale cuántas vallas tengo cinco vale puedo continuar vamos a ver lo del evento especial has encontrado tu primer evento aleatorio me gusta lleno de estos diversos encuentros en los que podrás interactuar con los calamón de forma novedosa asegúrate curiosamente cada evento antes de tomar la decisión loco pero si bien en inglés está mal puesto el español algunos eventos tienen efectos relativamente menores pero otros pueden tener consecuencias de mayor carado en la aventura para conseguir arrastrar una de las cartas de evento hasta la renuda arriba vale eh the last battle the end of the celebration sure by the members you can the three members of the party agreed after the day exploring to across the road vale the runny symbol to just have seen from the stone perhaps they can buah es que ni de coña no se si es este tío entiendo entiendo que esto está mal traducido vale como es un early access vale vamos a ver que tal vamos a darle ya caña vale vamos a darle ya rapidito no se yo si deberíamos de ganar o no está tanqueando ahí el primero si creo que deberíamos de ganarla eh vale o no vale vale recluta un cadamón vale esta es interesante curación inflige 2 al enemigo detrás vale vale y un objeto moneda de la suerte inicio de batalla con cualquier noqueo aliado inflige 2 al enemigo de ir a recibir vale voy a probar este voy a probar este vale pero por qué sube tío si son dos iguales tengo ya a este y este le daría experiencia entiendo no ah es experiencia vale 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 que es experiencia ahora lo entiendo vale bueno me vale le subo experiencia a ver si lo subo de nivel a ver qué ocurriría eh vale esto que sería el comienzo vale eh esto 40 43 20 40 35 va este pokemon primero se me está quedando atrás tío que flipas vale vamos a probar vamos a seguir invocas una conflicción de nivel 1 vale porque tengo entiendo que tengo dos flores no? que son este y este no? curación es que tío no sé si es que tiene está bien de primero tío no lo voy a dejar como estaba venga va vamos a ver por cómo va saliendo la cosa este lo tengo frito el de atrás todos están low vale ahora mismo cuidado que estoy en la mierda me los han transformado y son unos muertos vale buenísimo tío esta ha subido de nivel entiendo vale y directamente evoluciona de nivel 1 a nivel 2 y evoluciona de puta madre no tengo que no tengo que subir más niveles tío what the fuck es como una eh cadodex vale cuantos tipos hay ahora mismo 198 eh flipa tío flipa flipa inflige dos enemigos aleatorios vale este trae una valla o algo no? si este trae una valla lo voy a pillar y la moneda de suerte porque no la he utilizado ah que ganas vale 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 lo pillo necesito 15-6 15-6 15-6 bueno este es buonecito pero no me fío eh venga vamos a continuar bueno ahora tengo esta batalla tengo que llegar aquí como sea eh vamos a llegar ahí arriba has encontrado tu primera área de mini jefe ten cuidado aquí estoy muertísimo os lo digo ya estos cadamón son mucho más poderosos que un cadamón salvaje cualquiera eso sí si lo derrotas podrás obtener recompensa especial así que hazlo lo mejor que puedas vamos a ver vamos a ver aquí son son entiendo de todos son de hierba necesito que sea fuego fuego hielo tóxico fuego hielo tóxico vale fuego 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 vale fuego voy a poner atrás tío del todo que necesito te voy a dejar aquí necesito matraquita vale necesito fuego esta es la evolución de estos dos entiendo está claro vamos a ver vamos a verlo lento vamos a verlo esto es muy complicado a ver si este pega tío le van dando como espina se va regenerando vamos a ver vamos a ver si estos dos van pegando vamos a ver si te van pegando ya y van haciendo un poquito de daño necesito ahí está necesito eliminar alguno tío guau 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 mucha tela es muy difícil guau los tres me ha reventado tío pero y esto con fumosca what the fuck vale por lo menos hacen daño tío esto está es muy difícil estoy muerto estoy muerto estoy muerto vale pero bueno pierdo 30 de tal que no me preocupa y sigo subiendo el nivel de los gano un billete de tienda vale uno más y subo el nivel de este vale no voy a gastar nada vale me toca aquí espero no tener problemas buah este es jodido ya ya hay niveles 2 tío y yo ahora mismo solo tengo un nivel 1 es que no no está mal descompensado tío cuando va llegando arriba cuando va llegando arriba está como mal mal compensado no? no lo sé vamos al siguiente está mal descompensado ellos tienen nivel 2 nos van a reventar a ver si metamos a uno de atrás rápido y por lo menos estamos en superioridad numérica este no me hace mucho de tanque tío vale esos dos en cambio tienen que morir ya tío tengo que eliminar a uno tío va que va no terminan de eliminar a ninguno tío nada muerto jodidillo derrota vuelvo a perder otros 20 de vale experiencia adicional o nuevos atacar enemigos de atrás voy a darle a este voy a darle experiencia y voy a ha evolucionado tío me ha quitado la evolución sola tío porque se ha rayado vale este fallo este fallo vale vale vamos a ver ahora tenemos aquí he cambiado el equipo y este lo tengo aquí voy a eh hola ahora sí vale sube de nivel sube de nivel unidad evolucionando evoluciona bastante rápido tío llegando solo a nivel 2 yo imagino que llegando a más niveles evolucionará mejor esto que es vamos a darle cositas que ahora vienen vienen bosses y vamos a ver si es muy complicado tío es muy complicado es muy complicado tenemos ahí 3 mejoras pero no creo yo que consigamos reventarlos tío me está reventando el de atrás tío claro este que ataca el de atrás me viene bien y me viene mal porque me está reventando a este pero yo quiero que eliminarme a los de adelante tío tal uno me elimina a este no nada está muerto otra vez tío lo de atrás lo malo de este es que me estaba tanqueando atrás tío bueno derrota me queda 20 ya sí que ya perdería vale ya entiendo que ya el combate final de la región pierdes toda la en caso de derrota vamos a ver qué ocurriría a ver esto que es estoy jodido vale ya os digo yo bueno 250 250 tipo tengo que tener fuego tío tengo que tener fuego es que pierdo pierdo dos mejoras tío pierdo dos mejoras tío pierdo dos mejoras tío pero tengo que tener este de fuego va me la voy a jugar así venga va no tío va ya me parecía a mí demasiado fácil que hubiera solo un hippie mátame adelante tío mátame ya adelante mátame ya no tío va y le da vida y le da vida a los otros dos va ni de coña mátame ya adelante tío venga fuego vale sigue sigue soltándome más tío nada esto está perdidísimo tío tendría que tener un healer que lo tengo que lo tengo pero no sé hasta qué punto es bueno porque me está curando solo al delante tío voy a acelerar vale esto está yo creo que esto está perdido pero lo bueno es que me están atacando al delante y me está relativamente tanqueando pero este es el que me da miedo tío vale me la acaba de eliminar puede ser eh puede que puede que si 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 tal puede que si eh está tanqueando de puta madre si si puede que ganemos eh vamos mira tío llego 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 a la zona final y solo me dan 5 de experiencia tío pero si es reventar la zona final gana 2 katamon tras batallas con experiencia cero pero no puedes elegirlo guau tío guau tío este 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 está claro con cualquier vale 5 de vida 5 de vida 5 de vida voy al tanque tío está claro vale y ahora mismo y ahora mismo esto que es cinturón de en llamas vale vamos a continuar vale y ahora saltamos a la siguiente región vale y aquí podemos ver todo el proceso vale vale yo iría por la derecha porque tengo un evento especial tengo esto y tengo ya luego estos tres libros vale bueno gente pues vamos a dejarlo por aquí yo quería enseñar al jueguecito para que los amantes de los amantes de bueno voy a hacer una batalla más para ver con lo del tema este del cofre vale que hemos visto vamos a ver vamos a darle una vez más vamos a darle rapidito ¿vale? vale el tanqueo del primero es brutal tío me gusta vale el tanqueo del primero es descomunal tío te lo digo ya vale recrito catamón pero no me no me no me han dado a elegir directamente me han dado el que le han dado la gana vale pues nada gente vamos a darle por aquí espero que os haya gustado sale ya os digo esta semana sale en early access para los amantes de los coleccionables para los amantes de coleccionables bichitos y tipo tenten tipo pokemon y demás este juego puede ser una buena acción y si no me equivoco saldrá también más adelante en consola pero ahora mismo solo estará en steam early access así que si os ha gustado dadle al like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo más el canal nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 adiós